Hey que tal familia, bienvenidos a este nuevo video en donde el día de hoy vamos a tener un review de un producto que vale la pena tener en casa y es que hoy hablaremos del nuevo Apple TV 4K segunda generación en donde veremos cuáles son las diferencias que tiene a comparación de la versión pasada del 2017 y todo lo nuevo que nos ofrece esta maravillosa caja así es que si estás pensando en adquirir este producto entonces quédate hasta el final de este video dicho todo esto ahora si comencemos primero veamos la parte física en cuanto al físico el Apple TV 4K de segunda generación no cambia nada a diferencia del Apple TV 4K del 2017 es una caja del mismo tamaño y en la parte trasera tenemos la entrada para conectar la luz, Ethernet y en donde si hay una gran novedad es que ahora contamos con entrada HDMI 2.1 el HDMI 2.1 es el nuevo estándar que fue aprobado en el 2017 pero que hace una enorme diferencia y el nuevo Apple TV 4K lo incorpora y tiene una inmensa cantidad de novedades que entre ellas son resoluciones de hasta 10K, una mayor tasa de refresco variable soporte de 60, 100 y hasta 120 Hz en todas las resoluciones HDR10, HDR10+, HDR dinámico, Dolby Vision, HLG entre otros tasa de transferencia de hasta 48 GB por segundo, modo de latencia baja, automático e ARC que permite estándares de audio como el DTS HD, Master Audio, DTS X, Dolby True HD y sobre todo Dolby Art todo esto con tasas altas de bits de hasta 32 canales de audio, sonido a 192 kHz y 24 bits y canales de 5.1 y 7.1 sin comprimir algunas de estas mejoras ya estaban disponibles en el HDMI 2.0 y actualizaciones puntuales del HDMI 2.0A o HDMI 2.0B pero quedan totalmente afianzadas y agrupadas en el nuevo estándar HDMI 2.1 Nota importante, ya que el HDMI 2.1 incrementa significativamente el hacho de banda para hacer posibles resoluciones tan altas como por ejemplo 8K a 120 Hz es necesario el uso de un cable HDMI Ultra High Speed en caso contrario, no se sacará el máximo partido al Apple TV 4K 2021 junto a una televisión que soporte 4K con HDR y oa hasta tasa de refresco variable en la parte de abajo te dejaré algunos links de algunos cables que puedes adquirir para que puedas sacarle el máximo provecho a tu dispositivo control remoto Siri otro gran cambio que tenemos es el control remoto de Siri Apple ha rediseñado por completo el control remoto del Apple TV ahora tenemos este control remoto de aluminio que es un poco más grueso y que no solo tiene un mejor agarre sino que ahora es más fácil saber cuál es el frente del mismo solo con el tacto también ahora han puesto un botón de mute para que puedas silenciar lo que estás viendo que honestamente eso se agradece y también le pusieron el botón de encendido y apagado en la parte superior por lo que ahora ya solo necesitas de un control para poder ver la televisión ya que con este control puedes prender la TV y el Apple TV al mismo tiempo otro cambio a este nuevo diseño es que ahora pusieron también el botón de Siri a un costado lo que para mí ha sido un cambio bastante atinado porque ahora es más fácil dar una orden a Siri y si te soy honesto gracias a su nuevo procesador Siri trabaja de una forma más precisa y más rápida y eso nos lleva al siguiente punto que es el procesador y es que además del mando a distancia Apple ha llevado a cabo actualizaciones importantes en las especificaciones del nuevo Apple TV 4K si recordamos el modelo pasado del Apple TV 4K del 2017 este venía con un procesador A10X el mismo que venía en el iPad Pro del 2017 y esta nueva generación cuenta con un chip A12 Bionic que también apareció en el iPhone XS, iPhone XR, iPad Mini 2019, iPad Air 2019 y así como el iPad del 2020 para ser justos el procesador A10X fue más que suficiente para el tipo de tareas requeridas por el Apple TV 4K por lo que el nuevo modelo 2021 es ligeramente más rápido y está listo para los años venideros además si ejecutas Apple Arcade la potencia adicional garantizará que los juegos se ejecuten sin problemas en el nuevo Apple TV sin embargo aquellos que pensaban que Apple convertiría el Apple TV en una consola de videojuegos para competir con Switch y Xbox se sentirán decepcionados posiblemente más adelante veremos un Apple TV con un procesador M1 eso estaría genial ¿no lo crees? Conectividad Wi-Fi 6 y Thread este nuevo Apple TV cuenta con una conectividad Wi-Fi 6 a diferencia del modelo pasado que tenía un Wi-Fi 5 por lo que ahora será necesario tener un router compatible con Wi-Fi 6 para aprovechar las velocidades más rápidas también hay soporte para Thread según las especificaciones del nuevo modelo Thread es un nuevo estándar de red basado en red doméstica inteligente basado en IP que también se incluye en el nuevo HomePod Mini esto significa que los dispositivos HomeKit compatibles pueden conectarse a través de Thread en lugar de depender de Bluetooth y Wi-Fi lo que debería ofrecer una conexión más estable también debería de significar que estamos un paso más cerca de que el Apple TV sea un centro inteligente del hogar Calibración del televisor una nueva característica interesante es la capacidad de usar la cámara y el Face ID del iPhone para calibrar el balance de color del nuevo Apple TV 4K ahora solo tendrás que utilizar la aplicación del Apple TV apuntar el iPhone a la pantalla y en automático se ajustarán los tonos para obtener la mejor calidad de video ojo, el Apple TV no cambiará la configuración de tu televisor sino que ajustará los colores que manda la caja del Apple TV a tu televisor por lo que si te sales del Apple TV entonces cambiarán también los colores que verás en tu televisor esta función no está reservada solo para el nuevo modelo de Apple TV ya que también la puedes usar con modelos anteriores como el modelo pasado del 2017 y con el modelo del HD y les seré honesto, al inicio cuando me enteré de esta nueva función no creía que haría una gran diferencia pero cuando calibré mi televisor en verdad que se notó un enorme cambio y esto en realidad se agradece aquí puedes ver cómo se veía mi pantalla antes de calibrarlo y cómo se vio después de la calibración en mi caso se lograron unos tonos más suaves y más realistas ¿Tú qué opinas? ¿Cuál te gusta más para ti? ¿El del lado derecho o el del izquierdo? AirPlay otro punto que vale la pena mencionar es que ahora podemos mandar videos por AirPlay con Double Vision y Double Atmos a 60 fotogramas por segundo sin que se pierda la calidad esto es ideal para todos aquellos usuarios de un iPhone 12 pues ahora podrán compartir en la televisión sus videos sin que se pierda la calidad AirPods esto no es algo que solo tiene el nuevo Apple TV 4K de segunda generación sino que también lo tiene el modelo pasado pero creo que esto es algo que sí merece la pena hablar pues esta es una de las funciones que he utilizado mucho pues el simple hecho de poder ponerte tus audífonos y poder escuchar una película o una serie con el doble Atmos es algo increíble es como si estuvieras en medio de todo y ahora con el nuevo sistema operativo de TVOS 15 vamos a tener sonido espacial por lo que la experiencia será aún mejor pues será como estar en una sala de cine pero en tu propia casa ¿Te imaginas poder ver tus películas o series favoritas de Netflix? Amazon Prime, HBO o partidos de fútbol con sistema de audio espacial? eso está genial ¿no crees? Conclusión ya hemos visto las diferencias que tiene este Apple TV en comparación con el modelo pasado del 2017 y ahora la pregunta del millón ¿vale la pena hacer el salto del Apple TV 4K del 2017 a este nuevo Apple TV 4K de segunda generación? pues yo me atrevería a decir que no lo que puede interesarte en este caso sería adquirir el nuevo control remoto el cual también se puede vender por separado el nuevo Apple TV te puede interesar al menos que tengas una nueva TV con todas las nuevas características que tiene el nuevo Apple TV o que quieras tener tu propia Apple TV con 60 Hz sobre todo para aquellos amantes del deporte pues eso hará que todo se vea de una manera más natural pero si solo cuentas con una Smart TV o vienes de un Apple TV de segunda o tercera generación entonces definitivamente te recomiendo cambiar a este nuevo Apple TV pues vas a entrar a una nueva experiencia que estoy seguro que vas a disfrutar muchísimo como el poder hacer búsquedas rápidas por medio de Siri y créeme que eso te ahorrará muchísimo tiempo sobre todo a la hora de escribir y hablando de escribir también está genial que ahora en cuanto tocas una casilla en donde tienes que escribir algo te llegará la notificación a tu celular para que puedas escribir en tu celular en caso de que el dictado por alguna razón no funcione correctamente y así puedas meter todos los comandos desde tu celular otro punto por el cual también vale la pena es por la calibración de colores y créeme que este hará una enorme diferencia y hará que tus películas y seres favoritas se vean mucho mejor y algo que sin duda es uno de mis puntos favoritos es el hecho que puedes conectar tus AirPods pues poder disfrutar de las películas o series con doble Atmos es algo que sin duda vale la pena estoy seguro de que si lo adquieres ya no vas a utilizar más las aplicaciones de tu Smart TV y todo lo harás ahora por medio del Apple TV pues solo con la integración que tienes con el ecosistema de Apple es algo que sin duda hará que lo disfrutes mucho y para ti ¿cuáles fueron los puntos que más te llamaron la atención? ¿tú por qué sí o por qué no comprarías un Apple TV? déjame tus comentarios en la parte de abajo y te prometo que entraré en la conversación ya que me interesa saber tu opinión si te gustó este video te invito a que nos regales un like y nos ayudes a compartirlo también si aún no te has suscrito entonces ¿qué esperas? te invito a que le des clic a ese botón de suscribirse y no te olvides también de activar la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos eso es todo por este video familia y nos vemos en la próxima semana con un video nuevo chao